La senadora Jimena Rincón comentó la renuncia de la ex ministra de justicia Marcela Ríos tras la polémica de los indultos en donde señaló el presidente es más duro con las mujeres. Además Rincón fue enfática en decir que el presidente se tilda de feminista pero durante su gobierno las mujeres han sido las únicas que han tenido que renunciar a sus cargos. Por otro lado la senadora del partido en formación demócratas comentó el feminismo no se ve porque primero el presidente es más duro con las mujeres, segundo a una mujer le saca y pone a un hombre tercero cuando ha podido nombrar mujeres no las nombra. Al finalizar la entrevista la senadora por el Maule ahondó en que el concepto del feminismo es que hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades, de espacio y de desarrollo.